¡Suscríbete al canal! 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 Asume. Voy a abrir tu canal. ¿Voy a abrir mi canal? Sí, lo voy a borrar tu video. No, dicen la gente que yo elimino videos de otros canales. Sí, dicen. Entonces abramos canales, muchachos. Si, pues con esto ya puedo trabajar ya. Con la combo, va. No, es que hay personas que dicen que agarran contenido a veces de uno o dos. Digamos si una criatura o un video. Por eso no estamos ahorita, ahorita estamos de felicidad. Ajá. Felicidades a ti. Felicidades al canal de Lilea Guatemala. ¿Cuál es tu nombre? Leisy Gutiérrez. A sus manos. Es un poquito. No me hagas quitarme la vida, digo. O sea, ya desde que pues ya como unas dos semanas tal vez. O unas semanas fue que empezamos a hacer la actuación. Ajá. De la Llorona. Ajá. Y entonces los estudiantes decían. No, estamos listos tus videos. Pero. Pero falta un poco de edición. Es decir. Un poco de. Como. Más calidad los videos. Entonces es cierto. De que cuando uno graba pues con el teléfono. Ajá. La cámara es diferente con el teléfono. Es que la cámara profesional ya tira más calidad al enfoque. Cambia la cámara pues como que no muy. Ajá. Pero lo hace. La cacha ahí también. Y pues me estaba comentando un muchacho. Dijate de que pues me gusta tu video. Y pues quiero hacerte un regalo para que. Puedes editar más tu video. Ajá. Hombre estaba bien. Pero me dijo que él de que. De que hiciera actuaciones así como. De la Llorona. La Ciguanaba. De las leyendas. De las leyendas. De las leyendas. Igual. Las dramatizaciones de que hacemos nosotros también. Que el borracho me dejó mi novia. Ajá. Ajá. Porque cuando hicimos la primera actuación. Fue que me rechazó por ser un pobre. Ajá. Lo hicimos con Rosy. Ajá. Que ahí. Nos fallábamos cuantas veces. Pero sí lo hicimos. Como era la primera vez que actuaba uno. Como que se chequea. Ajá. Mirada allá. Está bonito. No. No te doy. No. Está bien. Ahí sí que como dice el muchacho. Pues espero que. Ay se va a quedar. En plena grabación. Rosy bota su teléfono. Tiene un teléfono nuevo. Lo bueno que en la pura tierra está. Sí. Sí. No pasa nada. Oiga mira. Ah. No. No. Está bien. Ahí sí que gracias por el regalo. Así es. Estamos contentos. Gracias ahí por haber mandado ese detalle. Está chulo. Ajá. Ajá. No. Pues es una buena marca porque es HP. La emoción. La emoción. La emoción. Ajá. Así es. ¿Cómo te sentís, Noé, que te llegó ese regalón? No, pues calidad, porque vamos a poder editar los videos, gracias a Dios, Marco. ¿Y pueden creer que... No lo puedo creer. A esa sorpresa le pasó un gran accidente a Noé. No verás que boté mi teléfono. Ay, no. Boté mi teléfono con que sacamos las actuaciones. No sé que ahí tengo aplicaciones para editar el video. Ay, usted tiene que volver a... Le mandé a una aplicación, no me lo pasaste. Le mandé por archivo. Ajá. A mí y logré pasar a todas las aplicaciones. Eso es lo bueno, Mario. Yo tengo aplicaciones para editar videos sin marca de agua. O sea, que si hay aplicaciones para editar videos, tira aquí el master o tira la marca de agua. Ajá. El propietario. Ajá. Y dice Antonio que Noé no se mira con la pregunta. Pero, ¿qué canción? Mirá, Ayana. Légate la mano que se murió. Se fue el teléfono. Y ahí se la va con el teléfono. Se jodió. Mirá a la Ayana. No se ve. Ya no se ve ya. Mirá. Mirá. No se mira. Ahí está, miren, ve. Ya no da. Cuidado. Mirá. Como noche se cayó en el... ¿Va que no le pasó nada al tuyo? Ajá. Si ahí fue donde lo botó él. Como aquí en el piso lo boté. ¡Pá! Para hacer... Hijo del hacho en mi teléfono, dije yo. Lo empecé a ver primero. Ya no me encendió la pantalla. Ya no. Cuando cae así de espalda no le pasa nada. Pero cuando cae así de frente... Ajá. Como a ley todo para la... No tiene ningún protector ni virus. Lo que veo yo que así se me cayó, ve como una esquinita. Ajá. Sí. Como que se me fue de aquí en la esquinita, ve. Ese te cayó de cabeza, así de verdad. Ajá. Por eso se le fue luego. Agó el cerebro. Agó el cerebro. Es como que uno caer así de espalda, se quebra la columna, ¿va? Ajá. No me dormía. No, no se dormía y yo empecé a pensar cómo vamos a grabar ahora. Sí. Y de eso le han dicho, pero se sabe que di, es que... Lo dijeron, como que no como muy estaba él. Pero con esto no puedo grabarle a usted también. No puedo. No puedo. No puedo grabarle a usted también. Ajá. 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 Bueno, pues, yo sé que tenemos mucha felicidad, pero ya nos vamos ya. Nos vamos a ir despidiendo. Bueno, nos vamos hasta la próxima. Adiós, gracias por vernos.